Poli Matos Buenos días al pueblo dominicano a todos y a todas donde quiera que se encuentren los dominicanos y dominicanas señores, otra vez tenemos que hablar del que por cierto fui portador soy portador de un saludo de un abrazo muy especial para todo el equipo de parte del doctor Reynaldo Paredes un saludo especial el flamante histórico presidente del senado y que no se deje influenciar por aquello que quieren que se mantenga firme condenar a las mujeres no, que se mantenga firme a favor de la vida que el congreso siga defendiendo la vida y no deje que el poder ejecutivo le imponga una posición incorrecta yo va le devuelvo el abrazo con mucho gusto como dirigente político aspirante a la presidencia pero venga Mabri díselo aquí Mabri se lo dice sabemos que el va a tomar en cuenta a esa mitad de la población dominicana que requiere de su apoyo y el 100% porque todo el mundo tiene una madre una hermana una tía una sobrina claro va a seguir defendiendo la vida estamos navidades un abrazo fraterno y he sido un seguidor de ese gran hombre Reynaldo Paredes aunque votas en la provincia aunque votas en la provincia el presidente de un senado que se está dignificando con esa posición tan firme yo creo Eury presidente del senado en vos confío un presidente del senado cómplice y que seguirá actuando en favor de las mujeres exacto que va a defender la vida y las mujeres va a seguir con su posición pero Eury en favor de las mujeres que digno ese congreso sigue así porque Reynaldo Paredes es hijo es esposo es padre creo que es abuelo y es papá o sea defiende a los niños es papá y conoce muy bien la diferencia entre lo que es el estado y lo que es una iglesia la iglesia hace que todos sus seguidores cumplan con sus dogmas el estado que se cumpla con las leyes y un hombre que sabe muy bien la diferencia entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y sabe que el poder legislativo es el primer poder del estado y que no se deje no se deje imponer ni chantajear ahí yo lo veo yo lo veo a él en una posición difícil sí difícil pero bueno él actuará como un líder político como un líder del congreso la decisión lo veo lo veo en una situación difícil ahora la decisión reciente Julio en su casa lo halan hacia la iglesia no y él también Danilo lo halan al presidente igual que Danilo a Danilo está de acuerdo con el cabalio también Ingrid ala Reynaldo hacia la iglesia hacia la iglesia que es hacia la posición de la iglesia pero caramba señores el congreso va a mantener su posición la iglesia bueno o que vuelvan a votar con la ausencia de Reynaldo viven contando que si la historia de la Rochelli que vuelvan a votar con Reynaldo ausente el despenalizar el aborto en estas condiciones no implica obligar a la mujer a abortar la mujer que quiera tener mantener el embarazo no tiene problema lo haga con las amenazas que sea lo hace libremente tú sabes que es lo que pasa María Elena que las iglesias no controlan a su militancia en términos reales en términos reales la gente vive como se le pega la gana y mucha gente va a las casas de oración pero no es verdad disculpa Eury pero no es verdad que las iglesias no es que si las iglesias controlaran a su militancia no le importara lo que dijera o no la ley como usted controla la militancia le va a seguir pero no la controla los políticos tienen que respetar la constitución y la constitución establece muy clara que desde la concepción hasta la muerte ahora si te empezamos a contar son las 7.55 minutos ¿Quieren echar la culpa de usted? Yo creo que una cosa es la perspectiva religiosa yo creo que el papel de la iglesia es predicar su idea exponer su punto de vista convencer a la gente no imponerle a la gente es decir quien impone reglas es el estado la iglesia la constitución establece provisión del aborto Eury no interrumpa Eury 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 está hablando no interrumpa no está bien sigue sigue lo que quiero decir es que independientemente de lo que usted crea lo que vamos a condenar a mujeres pobres a morir por y creo que el papel de la iglesia no debe ser ese ese esfuerzo de movilizar gente de irla a llevar a protestar que lo movilicemos para decirle a los ciudadanos que tengamos un mejor comportamiento en la República Dominicana que respetemos al hermano el derecho a los demás ese amor al prójimo tan necesario para que cosas como la que estaba describiendo María Elena no se repitan en la República Dominicana nosotros somos una sociedad integrada donde aprendimos a crecer los que crecimos en los campos en la comunidad de los campos colaborando un vecino con otro prestándole una herramienta de cultivo intercambiándose comida compartiendo cualquier momento eso es esa es la grandeza del pueblo dominicano y es la grandeza que no podemos perder es la grandeza que debemos fomentar es la grandeza que le dio valor a la gente valor al trabajo valor al reconocimiento de la familiaridad incluso hasta primo número que se yo cuanto Anibelca en los pueblos siempre uno buscando la relación de amistad de familiaridad con los demás y creo que hoy el 28 de diciembre así es tenemos que debemos fomentar eso esos son los valores que nos identifican a los dominicanos y dominicanas y lo lamentable es que cada vez estamos un poquito más atomizados estamos menos interesados en construir ciudadanía respetando los derechos de los otros respetando los derechos de los otros que es tan necesario para la convivencia que es tan necesario y eso lo vemos en las normas del tránsito por ejemplo estas promociones que se están haciendo para tratar de cambiar un poco al comportamiento que está llevando una gran cantidad de nuestros jóvenes a estar mutilado fruto de los accidentes en las motocicletas o a perder la vida gente en edad productiva y quiero referirme a este tema porque estuve viendo una publicación de uno de los hospitales de la periferia de la ciudad de Santo Domingo que el propósito lo dirige un ortopeda el hospital Vinicio Calventi donde estaba presentando el informe de la cantidad de cirugía y de trato por accidentes por golpes y heridas por diversas situaciones que nos provocamos nosotros por nuestra propia imprudencia y en ese en esas estadísticas vimos como se ha hecho un gran esfuerzo para darle respuesta a estas necesidades en esa empobrecida zona entonces nosotros creemos que ya que este año finaliza el propósito el propósito de cada uno de nosotros los ciudadanos de la República Dominicana debe ser engrandecer a la República Dominicana muchos amigos que nos han llamado y se han comunicado con nosotros algunos no han hecho crítica por el hecho de nuestra posición con respecto a las elecciones en los Estados Unidos y nuestra advertencia de que Trump iba a ganar las elecciones y su preocupación por como decía una persona un compatriota de los que nos llamó ayer decía no lo que pasa es que ahora los racistas de aquí se van a sentir empoderados señores en el único país donde nadie lo va a expulsar a usted es la República Dominicana esté donde esté en cualquier latitud usted tiene que trabajar y los que estamos aquí un poco más cuando usted está lejos de la patria sabe lo importante que es cuando usted está lejos de la patria sabe lo importante que es hemos cuestionado y yo creo que debe ser un reclamo del pueblo dominicano a sus autoridades como cada vez tenemos un pasaporte más desprestigiado más desprestigiado en el país que menos usted se imagina le piden una visa para usted entrar y eso habla muy mal de la República Dominicana no pone en peor perspectiva para garantizar inversión incluso no pone en una perspectiva mucho peor para garantizar inversión porque cuando se está analizando la clasificación para colocarnos ese uno de los items que miden las calificadoras los accesos que usted tiene y creo que he escuchado que autoridades autoridades dominicanas autoridades hablamos de embajadores han solicitado que les sea puesto visa a los dominicanos en diferentes latitudes y todo lo contrario en lugar de eso controlar el tráfico lo que hace es que atice el tráfico y además y además facilita facilita que otros puedan usarlo para hacer negocio tuve la experiencia de una señora que me escuchó cuando hablé de esto y me pidió que hiciera este comentario y quiero mencionarlo esa pobre infeliz hipotecó su casa hipotecó su casa por 100 mil pesos para mandar su hija a Sudamérica al final terminó perdiendo la casa porque porque la hija no pudo no pudo no ha podido tener rentabilidad para enviarle dinero para ella pagar los pagareces que tenía que pagar por la casa y ahora tuvo que irse a vivir arrimada con una hermana y su esposo la señora tuvo que entregar la pobre la casita en San Cristóbal y fruto de que es eso si esa persona simplemente hubiera podido ir y era un país que antes no tenía visa que no nos exigía visa no hubiera tenido que hipotecar la casa si hubiera querido ir se va y si quiere venir viene entonces son de las cosas que nosotros tenemos que revisar la política migratoria de la República Dominicana es al revés gastamos más recursos para evitar que nuestros ciudadanos salgan que para evitar que los ilegales de otro país entren a la República Dominicana y se queden entonces son de las cosas que nosotros tenemos que revisar la gestión del gobierno de los gobiernos locales y del gobierno nacional debe ser en favor de los ciudadanos que son los que pagan y que son los verdaderos dueños de los recursos que el gobierno administra y maneja por eso coincido con lo que plantean que ese excelente servicio que dan la asistencia vial que está dando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se le debe cobrar a quienes nos lo prestan a nosotros los que andamos en vehículo y que nos podemos quedar que se nos ponchuen en un neumático a eso hay que establecerle una tarifa para hacerlo sostenible para que se pueda mantener en el tiempo y registrar la gente con su licencia y si usted no la paga ponerlo en el cicla llevarlo al buro de crédito para que la gente tenga que pagarlo y usted se le entrega un recibo tiene que pagarlo si no lo paga va para el buro de crédito porque de lo contrario esos recursos son de la gente que anda a pies esos recursos también me corresponden a mí ah no que he deletado ajá pero le corresponden también al que está cogiendo guagua pública y al que está cogiendo carro público y esos recursos de obra pública lo puede usar también después para tapar el hoyo que está frente a su casa para tapar el hoyo que está frente a su casa entonces solo vamos a ser sostenible la república dominicana si pagamos por los servicios que recibimos veo positivo el paso del ayuntamiento de dar facilidades para la gente que tiene mora a diferencia de lo que plantó mi compañera nivelca aquí hay gente y estuve viendo que tiene toda la vida que no ha pagado y si usted va a lo que debía pagar vale más que la casita que tiene nadie está obligado a lo imposible las facilidades señores y ojalá usted que me esté escuchando del paso porque solo hay una manera de mantener la ciudad limpia y así pagamos los servicios vamos a exigir pero vamos a dar vamos a cumplir vamos a cumplir la ley y a exigirle al gobierno que cumpla y que haga su parte como debe cumplir nosotros queremos Julio ya para cerrar yo conozco al general Percival y quiero hacerle un llamado a él a su familia a toda la gente que lo conoce yo no tengo esa cercanía con él porque él es una persona medio difícil a que llame a su hijo a que llame a su hijo él dice que su hijo no le hace caso oye a que lo llame bueno pero él dice una cosa y dice la otra a la madre de ese muchacho y a la madre del otro joven a que llamen esos jóvenes a que le eviten más problema al pueblo dominicano ahora en la navidad que se entreguen a las autoridades que respondan por estas acusaciones y que eviten derramamiento de sangre de gente pobre de infelices como los pobres policías que lo andan buscando porque deben buscarlo para someterlo a la ley y en este caso a diferencia yo que he sido un cuestionador de las ejecuciones como la que ocurrió en Baní yo quiero decirle a todos que esta gente no anda desarmada y ha probado tener vocación de ser agresivo entonces no sería una ejecución es lo que estoy diciendo entonces la gente que va a buscarlo primero debe preservarse a sí mismo ellos le han disparado a agentes armadas a guardianes de seguridad pero es por eso que están diciendo ellos le han disparado y ya han matado gente entonces señores por favor vamos oye no es lo mismo lo de Moca los jóvenes de Moca que lo vimos con un fusil por cierto disparar en una estación de combustible y vimos el video y lo pasamos acá que esos jóvenes de Baní independientemente de la culpabilidad o no entonces hay que distinguir entre una acción y otra de la policía nacional esperamos que podamos entrar al año con esta gente bajo control de la justicia en la República Dominicana son las son ahora las 8 o 7 minutos bueno señores tenemos que informar que fue lo que pasó que fue lo que pasó con el crucero que le hemos dado seguimiento a este tema de el crucero donde no permitieron Pulmantur donde no permitieron en Antigua no permitieron que los dominicanos pues pudieran ingresar al país ahora cual fue la razón a Mauri Jaibar sabe cual fue la razón a ver la razón fue que el crucero iba a tocar cuatro puertos cuatro puertos iba a tocar esto es una primicia vamos a ponerlo en primicia si ponlo en primicia Primicia del sol de la mañana Primicia del sol de la mañana señores el crucero iba a tocar cuatro puertos y realmente tal y como decía Olip ayer se hacía sin ningún problema eso no tenía dificultades alguna San Martín Barbados Santa Lucía y Antigua que resulta que en el primer puerto en San Martín esta es la primicia se quedaron veintidós dominicanos en San Martín en San Martín se quedaron veintidós dominicanos es que ni siquiera leen y San Martín le advirtió le advirtió inmediatamente Antigua de la situación que no dejen bajar dominicano de la situación se quedaron veintidós en ese mismo crucero sí porque es Antilla holandesa en ese mismo crucero en ese mismo crucero señores en el primer puerto se quedaron veintidós dominicanos veintidós dominicanos entonces incluso tenemos que tratar vamos a ver si localizamos al al consul pero yo tengo los nombres de los dominicanos que se quedaron veintidós ellos reportaron inmediatamente los reportaron inmediatamente que se quedaron veintidós dominicanos entonces imagínate tú se le advirtieron le advirtieron Antigua Antigua dijo no 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 espérate no quiero a nadie espérate no 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 aquí no aquí no y no dejó de montar los dominicanos pero ni Antigua ni Santa Lucía sí entonces ahí se quedaron entre otras personas dominicanos Carlos Juan Berroa Morla se quedó dominicano eso es toda una estrategia Julio mira usted tú coge el puerto llévate tu maletita pequeña eso es un tema wow no hay muchos dominicanos ahí en San Martín Rosa Carolina Rosa Carolina Ozuna Díaz dominicana se quedó se desmontó ahí y ni la placa le dieron jamás se quedó en San Martín ahí se quedó en San Martín se quedó en San Martín Carlos Juan Carlos Juan Berroa Mojica se desmontó y se quedó ahí seguido Junior bienvenido Cabrera Soriano se quedó entonces aquí están los 22 nombres de las personas que se quedaron que se quedaron ahí en San Martín desde luego que va a ser Antigua que iba a ser Antigua poner la barba en remojo poner la barba en remojo ahora hay que decir que ninguno de los dominicanos que se quedaron tenían visa americana entonces probablemente ya el requisito va a tener que ser que van a permitir que el que tenga visa americana pues pueda quedarse sin sin la visa de esos países porque después ellos permitieron en en Antigua permitieron que los que tenían visa americana se desmontaran porque eso no se van a quedar eso no se van a quedar pero esto lo están usando como un trampolín para otras cosas y fíjense como ya ahí hemos provocado una situación contra el país tengo que admitir Julio que en Guadalupe cuando nosotros nos desmontamos dice se acercaron a nosotros dos mujeres dos compatriotas nacionales dominicanas vengan acá ¿cómo ustedes vinieron? ah no vinimos al crucero y es fácil el crucero no porque allá tenemos una gente que queremos traerla para acá eso es francés sí entonces ya estaban armando la idea de cómo lo que evidentemente es que esa habilidad de esos compatriotas lesiona grandemente la imagen del país claro nos coloca si se quiere como delincuentes porque cuando usted entra a un país de manera irregular es un acto de delincuencia y va a ser que Holanda que Francia que Inglaterra que son los países dueños de esas islitas porque esas islitas son colonias pues evidentemente nos miren de otra manera es lo que pasa a nivel con nuestro pasaporte que por el tema de trata de personas tráfico de personas trata de personas están poniendo limitaciones a nuestro pasaporte para controlar eso a nivel de América Latina a eso yo le sumo a eso yo le sumo la mala gestión de parte de Cancillería repito no de esta de la gestión de la política exterior de la República Dominicana porque hay países donde se puede entender que te exijan visado pero un ejemplo yo no concibo no hoy de siempre que para ir a Venezuela los dominicanos tengamos que tener visa pero para venir aquí los dominicanos no tengan yo no concibo que para ir a Haití a los dominicanos se nos demande visa yo no concibo que para ir a Chile a Uruguay a Argentina a Chile a los dominicanos se nos demande visa pero a ellos no porque a lo sumo yo establezco la reciprocidad si yo no puedo lograr que me la quiten yo establezco la reciprocidad por eso yo hablo de una mala gestión de parte de la autoridad dominicana en la materia agravado esto de que hay países tipo Guatemala y tipo Uruguay o Paraguay no recuerdo que fue la autoridad dominicana el embajador quien le pidió a ese país que nos pusiera visa imagínate tú cambio fuera Mauri el sol de la mañana el sol de la mañana